Sin duda el temple que Janet García presume en redes es verdad pues pese a los comentarios negativos que recibe en Instagram, las declaraciones de sus compañeras de hoy y hasta las críticas de Daniel Bisoño, poco le han importado. Una de las más severas fue la del conductor de Ventaneando, quien en una emisión del famoso programa de espectáculos arremetió contra la chica del clima, expresándose con malas palabras de ella. Daniel Bisoño se atrevió a decir que Janet García le parecía muy vulgar e incluso habló sobre la supuesta envidia que a Galilea Montijo y Andrea Legarreta le tienen. Fíjate que la que da el clima allá en hoy está de cara añorada, pero de cuerpo inaudito hacen unos corajes con esas y hasta mi Andrea y mi Galilea que la aborrecen. Pues oye quien va a venir a una no más por vender nalga tener 8 millones, por eso estamos como estamos en las redes sociales de cara añorada pero de cuerpo si es muy vulgar bien dice nuestro productor. Pero como antes ha declarado la misma Janet, los comentarios hacia su cuerpo la halagan, sean buenos o malos pues significa que algo está haciendo para que la gente hable de ella. Asimismo ha revelado que no está operado, pues de ser así lo aceptaría públicamente. Sin embargo, esa no fue su respuesta después de los insultos de Bisoño a quien cayó sin necesidad de decir nada pues lo único que hizo fue continuar como si nada pasara e incluso decidió consentir a sus fans con otra de esas imágenes a las que el conductor llama, vulgares. En la sensual foto Janet sale luciendo sus enormes posaderas en unos leggings color negro con verde con los que causó sensación en Instagram provocando el furor de más de 180.000 me gusta y como era de esperarse, cientos de comentarios candentes que destacaron su posicionamiento en dicha red. ¿Qué te pareció la respuesta de Janet? Con información de Vanguardia e Instagram, arroba y a mi Anet García. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!